Las autoridades identificaron la identidad del hombre cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas en un hospedaje en el municipio de La Unión. El oxiso fue identificado como Camilo López, de 41 años de edad, quien al parecer se habría suicidado en un hospedaje, puesto que su cadáver fue hallado con heridas de arma blanca en las muñecas de ambas manos. Al parecer, el deceso se había producido varios días atrás, pues su cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por lo que había sido difícil su identificación en primera instancia. Su cuerpo fue trasladado a la Unidad Básica de Medicina Legal de Roldanillo, donde fue identificado.